¿Cómo estás? Me dijeron que no podías dormir. Por eso he venido para ayudarte. Yo sé que la vida a veces puede ser muy dura, agotadora y estresante. Pero el sueño es algo religioso que todos tenemos que respetar. Por eso te quiero invitar a hacerte un pequeño maquillaje con servicio de corte y peinado. Para que eso te haga sentir mejor y quizás tus niveles de estrés bajen un poco. Y así quizás mañana puedas dormir mejor. Este es mi primer video de ASMR. Lo que responde Autonomous Sensory Meridian Response. Lo que significa Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma. Relájate. Este es un momento solo para ti. Tú lo mereces. Has trabajado muy duro por él. Voy a comenzar limpiando tu rostro con una toallita húmeda. Esta toallita húmeda lo que va a hacer es que va a deshacer todo el daño medioambiental que traes del día en tu rostro. Y te va a dejar la cara limpia para monsterizarla y luego poder proceder al maquillaje. Vamos a utilizar estas toallitas que me encantan. Son de la marca Clinique y son muy suaves en la piel. Es muy suaves. CPS AH5 evenas. 네 se huele en tu rostro! verlés Corey Vorce. Es. Huelela Mira que rico huele Muy fresca No tiene alcohol No te vas a resecar el rostro Más bien te lo va a poner bien suavecito Vamos a limpiarte toda la carita Wow Tenías bastante suciedad en todo el día Tu cara te ha quedado muy limpia La tienes perfecta Creo que ya estamos listos para proceder a la base Mira la base que te he traído Es la Tava Wears de Styloter Es la mejor base que hay en el mercado ahora mismo Te va a dar una cobertura espectacular Y tu maquillaje Estará 24 horas en tu rostro Vas a lucir bella Todo el día ¡Coo! 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 Vamos a utilizar nuestra brochita de aplicar base, bien, sienten las cerdas, miren, sienten Mira que rico se siente Tu piel es impecable, que envidia, quisiera que mi piel fuera así siempre Estas quedando bella, 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 bella Te estas relajando, espero que si, que estes bien relajada Ahora te vamos a poner concealer para poder trabajar en todas las áreas donde tienes dark circles, ojeras O sea, lo que te hace lucir más cansada Vamos a utilizar el Double Wear Concealer de estilo hora que me encanta Porque es larga duración y la cobertura es espectacular Te voy a poner un poquito en el centro de la frente, en el puente de la nariz En tu parpilla un poquitico también y debajo de tus ojos Verás la diferencia tan enorme Ahora vamos a utilizar una brocha de estilo hora para concealer Con esto te voy a difuminar el concealer que te he aplicado Vamos a trabajar debajo de los ojos Wow, estas quedando tan linda Me encanta hacer mi trabajo Diariamente, diariamente tengo que hacerle esto a cientos de mujeres Y todas se van muy felices Se van realizadas Que bonita Vamos a sellar rápido ese concealer Para que no hagas crease Y te puedas ver espectacular Hay muchos polvos translúcidos en el mercado Pero yo soy fanática de este polvo viejito Que recuerdo que mi abuelita se ponía desde que yo era una niña Y me pasó la tradición Y es una cosa que no puedo vivir si no uso este polvito translúcido Vamos a abrirlo para tomar la cantidad que necesitamos para tu carita Mira, siente el olor Huele a señorita mayor Huele como mi abuelita Vamos a tomar esta brochita de polvo Y vamos a aplicártelo donde pusimos el concealer Ya tengo suficiente polvo Ahora te lo voy a aplicar por todo tu rostro No, 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 no Estas quedando hasta ahora espectacular, me encanta. Es hora de que te hagamos las cejas, vamos a pintártela un poquitico, porque quiero que te veas impecable, voy a utilizar este bronceador, este bronceador tambien me encanta, es de la colecion bronze card, es de Stylore y es de mis favoritos, de hecho si te fijas lo estoy utilizando ahora mismo, voy a utilizar esta brochita angular para poder hacerte unas cejas perfectas. Vamos a abrir el empaque y vamos a empezar a hacerte un cosas. Una definición hermosa en tus cejas. Wow se quedaron espectaculares, están perfectas como si fueran naturales, apenas se nota el cambio. Ahora ya podemos pasar a ponerte una sombra espectacular. Mira esta paleta que linda, esta es una colecion limitada de Lancome, es una de mis marcas favoritas y lanzó esta paleta, que tiene unos colores espectaculares, difuminan espectacularmente bien y para blendear son las mejores que he probado hasta ahora. Dime que color te gusta mas, eres muy bella, natural, creo que pudiéramos usar. Podemos utilizar un tono mate y que sea bien claro, algo neutral. Creo que nos debiéramos ir por el tono que tira a un colorcito naranja. Voy a tomar mi brochita de Stylore para difuminar, para aplicarte la sombra en las cuencas de tus ojos. Disculpa si sientes un poco de ruido, es que este salón esta en una zona muy popular y muy concurrida de la ciudad y es común que se escuchen muchos ruidos, pero aun asi concéntrate solo en mi voz. Vamos a ponerte la sombra. Deja que veas el resultado final, estas quedando tan preciosa. Creo de que ahora tenemos que pasar a un poquito de brillo, me encanta este de Stila. Son espectaculares porque son líquidos y cuando secan la pigmentación es genial. Te voy a poner un poquito. Estas quedando tan preciosa. Ahora te voy a poner tu mascara para poder darle un poquitico mas de volumen a tus pestañas. Estas mascaras me encanta. Estas mascaras me encanta dar un hp color. Ahora te voy a poner tu... Mensas y la pistola. Y ahora vamos a ponerte unas pestañas postizas para que quedes aún mucho más espectacular A partir de hoy te prometo que más nunca te sentirás estresada, triste o deprimida Porque cuando te veas en el espejo serás una mujer totalmente diferente Vamos a ponértelas Te quedan espectaculares, que lindas se te ven Ahora ya casi estamos terminando Pero primero me voy a asegurar de que te pongo un poquito de blush Vamos a ponerte el rubor Esta me encanta, de Stylore Es mi marca favorita, todos sus productos son espectaculares Mira el color que bonito, es un rosadito muy precioso Voy a utilizar mi brochito para blush Quedaste espectacular Ahora vamos a darte un poquitico de iluminación con este highlighter Que me encanta muchísimo Te lo voy a poner con mi propio dedo Para que el propio aceite de mi piel Haga de que se ponga incluso hasta un poco más brillante Wow, te queda precioso Resalta mucho tu estructura ósea Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Y ahora como último paso del maquillaje Vamos a usar un labial para ti También de Stylore Casi todo lo que he utilizado hoy ha sido de Stylore Mira que color tan precioso Mira que color tan precioso Mira que color tan precioso Wow, debieras mirarte Eres otra persona Me habían dicho que también querías hacerte un corte de cabello Voy por mis tijeras Enseguida regreso Tienes una cabellera espectacular No creo que tengamos que cortar mucho Solo voy a hacerte un poco de flequillo Y vamos a cortar un poquito las puntitas que están un poquito maltratadas El cerquillo te va a cubrir mucho Ya que veo que eres de frente amplia Esto te va a ayudar muchísimo El corte te ha quedado precioso Ahora solo queda que te peinemos un poquito Vamos a peinar Lo en este momento ¡Gracias! Te ves tan bella, me das envidia, eres una mujer preciosa, no dejes que nadie nunca te diga lo contrario, eres bella con y sin maquillaje. La verdad que has quedado hermosa, estoy muy orgullosa de que hayas venido a verme, porque te he podido dejar como querías verte, la belleza que llevas por dentro, es la que también ahora llevas por fuera. Viniste desaliñada, triste, estresada, pero esta noche cuando llegues a casa, vas a poder dormir en paz y en tranquilidad, ya que cuando te mires al espejo, lo que vas a ver es una mujer hermosa, estás maquillada como una reina, tienes un corte de cabello muy moderno y te he peinado con tanto amor, que es capaz que hasta tu cabello crezca algunos centímetros porque fue peinado con mucho amor. Espero que te haya gustado la visita, y por favor no olvides recomendarme a algunas amigas, les haré un trabajo espectacular igual o mejor que el tuyo, aunque dudo mucho que pueda superar el trabajo que he hecho hoy. Si deseas hacer un apoyo para un tratamiento facial, dime que te parece la semana próxima, puedo venir la semana próxima y hacerte un facial, ¿qué te parece? ¿estás de acuerdo? Sí, qué bien, gracias, aquí te estaré esperando, por ser tu primera vez, hoy no te voy a cobrar nada, va por la casa, es gratis, así que te espero la próxima semana para hacerte un facial. Espero que esta noche puedas dormir bien, fue un placer conocerte, me llamo Anika Leclerc, Anika, sí con K, es un nombre raro, pero me gusta mucho, gracias por venir, gracias amiga.